Un partidazo me ha visto, ya nos vamos Jotas, esperamos un segundito, Jotas de Antilla, centro, ven el empate, ven el empate, y va. Alianza le amargó la celebración de 100 años al Junior de Barranquilla, tras conseguir el empate como visitante 2 a 2. Bueno, efectivamente, el primer tiempo no fue fácil. Junior, por lo general, los primeros 10 minutos, 15 minutos acá en casa, siempre es arrollador, es un equipo que va y va. Ahora, siento que nuestro equipo tenía el control del juego. Junior tenía la pelota, pero no nos hacía daño. Nosotros recuperábamos, efectivamente, en una zona baja, pero recuperábamos la pelota. Nos faltó encontrar las sociedades, nos faltó posicionarnos mejor y adueñarnos un poco más del juego, pero comenzamos a neutralizar a Junior. Una vez recibimos gol, que Junior por ahí de pronto, o nosotros tenemos una reacción importante, ya comenzamos a generar juego y se viene lo que es empatar ese juego. Ya el segundo tiempo fue diferente. El juego de los módulos y estructuras, tenemos variantes en ellos y los muchachos día a día se van afianzando en cuándo hay que modificar de acuerdo a la necesidad que nos vaya presentando el juego. Hoy lo hicimos de muy buena manera. Me gustó, me gustó lo que se hizo. Hoy vi un equipo que vivió diferentes facetas en el juego y eso hace parte del crecimiento y del proceso. Contento con lo que se hizo, me agrada lo que veo en mi equipo y vamos a corregir cosas que, como todo, hay que mejorar, pero fue un buen partido para nosotros. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.